qué tal gracias por estar acá con nosotros que tenemos hoy por acá tenemos este iphone 13 mini que nos llega porque el cliente nos dice que ellos ya le trataron de soldar algunas cositas aquí para la pantalla pero que el teléfono prende sólo que no da imagen entonces vamos primero a verificar que si encienda por lo menos consuma lo que un teléfono debería consumir acá en la fuente alimentación cuando hace su proceso de encendido vamos a mirar este es un iphone 12 mini voy a abrir acá lo que es el mapa de puntos o bitmap para mirar cuál es su pin de hacerlo encender o el pin de encendido 12 mini listo vamos a ir acá donde está el conector este va a ser el conector vamos a buscar uno que diga power power este es ringer este es volumen de abajo uno que diga side botón este dice side este de aquí entonces este de acá arriba que lo pasamos a lo que es el microscopio y vamos a mirar lo que es el botón de encendido ahí listo ahí tenemos entonces dice que el botón de encendido sería este de aquí al este de aquí vamos a mirar si enciende si miramos acá que hace lo que debería ser un teléfono bueno no un ciclo de encendido normal parece que debería estar mirando lo que es el apólogo vamos a mirar acá está cargando lo que es el sistema operativo entonces vamos bien por aquí me parece que si el teléfono enciende deberíamos mirar un poco de un pico de uno ahí está uno punto algo perfecto si al parecer el teléfono si enciende sólo que por qué no le conectamos la pantalla me dice martín por qué no conecta la pantalla y miramos si de verdad enciende bueno el conector de pantalla podemos mirarlo acá que como que se lo destrozaron miren entonces este conector de pantalla está completamente destrozado no podemos conectarle ninguna pantalla ya que no sé de verdad que pasó aquí pero por alguna razón está destrozado nos vamos a solucionar eso y vamos a solucionar todos los componentes que están alrededor asegurarnos de que todos están bien reemplazar el que falta bueno reconstruir todo este trabajo que alguien más ya trató de hacer para eso voy a traerme una tarjeta madre donante vamos a desconectar esto de lo que es la fuente alimentación acá yo miro que ya ellos ya le hicieron algún tipo de trabajo vamos a hacer inspección visual sólo para asegurarnos de que nos enfrentamos aparte de esto miro que ya quitaron un blindaje acá pusieron calor por acá quitaron toda la resina que viene en este lado de acá perfecto está esta antena 5g está dañada perfecto no pasa nada el parecer es todo puedo mirar nada más acá yo tengo mi tarjeta donante esta tarjeta donante pues ya le falta todo no perfecto pero tiene este conector intacto y todo esto de aquí intacto entonces lo que voy a hacer sería prácticamente todo lo que no está lo voy a poner todo lo que está dañado lo voy a quitar y voy a reemplazarlo por los componentes buenos entonces vamos a acelerar ese proceso para que ustedes vayan mirando ahí como voy haciendo este proceso la otra voy a poner por aquí para que me ayude la misma pcb holder para agarrar estos componentes irlos poniendo de un lado al otro y listo ahí está tengo estas dos boards esta es la de mi cliente y esta es la que vamos a usar para partes vamos a limpiar también esto todo como vamos a limpiarlo unos 260 con 60 de aire vamos a limpiar esta resina algunos componentes que si no deberían estar miremos como acá que no debería de ver nada estamos bien algunos puntos que no lleva nada que puedo mirar aquí que hay algunos puntos que sólo están vacíos lo cual es lo que quiero verificar con esta porque nadie le ha quitado estas partes citas de aquí que es lo que sí debería tener y que es lo que no debería tener que aunque se mire como que si faltara no pasa nada y obviamente aparte del conector entonces aquí puedo mirar voy contando entonces puedo mirar que hay 3 y 1 vacío se mirar 3 1 vacío listo y luego está 1 y luego 1 vacío que 1 1 vacío luego 1 2 3 y 1 vacío 1 2 3 1 vacío si luego estamos 1 aquí y 1 y luego estamos 1 2 3 4 no hay nada 1 2 3 4 no hay nada y luego tenemos a ver esto 1 si 1 no 1 si 1 y 2 no 1 si 1 no 1 si 2 no y dosis y luego tenemos uno aquí que no hay nada perfecto y luego uno hasta el final así que no hay nada perfecto ahora vamos a pasar al otro lado la parte de acá digamos que no tenemos uno y luego tenemos 1 2 3 4 5 6 aquí y aquí se mira que no le quitaron nada sólo tenemos este de aquí arriba que no está y así así debería estar luego tenemos todos estos y excepto estos tres de por aquí cierto 1 2 3 que no hay nada 1 2 3 que no hay nada y luego tenemos estos 1 2 3 4 1 2 3 4 perfecto y luego tenemos 1 2 aquí que faltan a ver 1 2 que faltan nada estamos bien en los componentes me parece que estamos bien sólo lo voy a limpiar esto y luego voy a quitar esta de aquí para extraer este y ponerlo acá el conector el fpc al parecer aquí no le no le hicieron mucho daño a los componentes si le quitaron toda la resina y pareciera que dañaron algunos componentes pero no sólo al parecer sólo es el fpc el que el que está mal o está manipulado mal y limpieron ahí como para tratar de arreglarlo pero alguna razón no pudieron acá para reemplazar un fpc lo que voy a usar yo serían 100 345 de temperatura unos 45 de aire usando lo que es la estación quick o con esta navajita voy a pasar a golpear todos estos pedacitos de aquí a la reemplazaron sólo que no les quedó bien listo listo no pasa nada no pasa nada ahorita le ponemos una y a veces eso nos pasa que queremos reemplazarla y no queda no han pasado mucho al principio cuando uno no cuando uno va comenzando se frustra bastante porque no quedan y nadie te dice no sigue le trata le mirar le hacías le así y da mucha mucha frustración ok tenemos esto listo lo que voy a usar acá sería traerme mi nueva fpc para despegar este fpc la misma temperatura voy a llenarla de flocks si no le pongo flocks se me va a dañar mi fpc por la calor y el plástico se va a maltratar se va a quemar y vamos a tener un fpc que aquí no va a servir entonces por eso es que le ponemos bastante flocks después de poner el flocks obviamente aguantar y limpiar le dan una buena lavada lo ponemos aquí igual le ponemos flocks otra vez para que no la quememos no aseguremos que esto quede en su lugar he tratado de no tocar el plástico porque se daña por alguna razón esto no está sentando bien porque puede que tenga algún residuo por debajo aquí tenía ese pedazo de plástico que no me dejaba que asentara bien mi fpc lo voy a hacer voy a dejar que se enfríe un poquito y voy a limpiar aquí bien bien limpiecito porque solo que miro que las de estas pads ya están muy frágiles no hay que pasarlas a tener mucho debido a que ya le trataron de quitarlas como quitaron el fpc anterior como que las pads quedaron muy frágiles ahí está vamos a tratar una vez más vamos a pasar a golpear nomás los metales aquí sin pasar a tener el plástico ahora voy a pasar a golpear todas las fpc ahí abajo para así asegurarme de que queden todas bien soldadas con el estaño mi navajita voy a pasar a tocar todos estos pads de aquí abajo pasarlos a tocar ahora del otro lado solo voy a bajar el aire para que no se me mueva ese fpc ahí está ahora que hay que hacer simple y sencillamente esperar que se enfríe un poco vamos a darle una buena limpiadita para quitar todo ese residuo de flocks y así podamos conectar el fpc de nuestra pantalla limpiando bien ese residuo de flocks pues hay que meterlo lo que es la máquina de ultrasonido para limpiar todo esto todo este flocks y que dejamos acá ok esto es la limpieza final esto nomás para hacer las pruebas vamos a mirar por los lados de este fpc para asegurarnos de que está bien soldado miremos acá que necesita un poquito soldado ahí y este fpc me parece que quedó bien sí listo 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 perfecto vamos a secar un poquito más porque todavía está está mojado esto y no queremos ponerle que esté mojado porque lo que va a causar es va a ser un corto que para rato vamos a tener que quitárselo si lo dejamos mojado y lo prendemos ya que lo vamos a dejar un ratito en esta plancha 100 grados para que se que todo ese alcohol y así podamos hacer la prueba la prueba de si esto funciona y si no funciona bueno habrá que mirar que hice mal si prende que tenemos su pantalla me parece que le trataron de cambiar pantallas se les dañó lo que fue el conector me dice el cliente como si trataron de arreglarlo y por alguna razón que un poquito más más dañado a ponerlo por acá y vamos a traernos el conector de la pantalla ahí está conecta bien vamos a conectarle lo que es el sensor de proximidad por si aún no está actualizado nos enseñe una imagen clara y vamos a conectarle lo que es la batería conector de batería usando la fuente alimentación que sería este de aquí listo no tenemos consumo inicial estamos bien hasta ahí vamos a buscar el conector acá que debería ser el primero me parece este de aquí con este de acá ya está a punto 100 puntos 100 puntos 100 estamos bien debería llegar a 200 para mirar un apólogo ahí está a 200 acá deberíamos mirar apólogo y no miramos apólogo porque no miramos apólogo esta pantalla está buena no lo sé vamos a traer otra pantalla de un 12 min no puede ser que no miramos apólogo vamos a tenerlo con una pantalla diferente para asegurarnos que no sea problema de partes vamos a tratar una vez más 100 100 100 100 vamos 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 debería estar a 200 le solté muy pronto otra vez el botón de encendido la pista del botón de encendido la ponemos en tierra unos 5 o 6 segundos hasta que miramos 200 no miramos apólogo entonces que tenemos acá bueno ahora lo que tengo que yo ir y mirar mi conector y hacerle la medida en escala de diodos acá vamos a medir este conector en escala de diodos para mirar qué parte del conector no me está funcionando porque no enciende vamos a darle una revisada una inspección visual sólo una vez más asegurarme que no es algo que yo dejé mal regresamos en cada pista esté conectado soldado listo el fpc está soldado bien entonces lo que yo tengo que hacer es ir acá en escala de diodos y medir cada pin ya hice la parte fácil el reemplazo la parte difícil es medir esos pins ahora todos tenemos 1 2 3 3 tierras y vamos a mirar cuántos o l es uno que diga o l por acá ninguno l listo tres tierras y ninguno l escala de diodo rojo a tierra y el negro a medir ahí está entonces punto 300 400 400 200 va a medir todos 400 700 tierra un tierra dos tierras tres tierras dos tierras tres tierras 500 200 200 300 300 300 400 400 y el último 400 y el primero es tierra estamos bien y del otro lado dice que deberíamos tener uno dos tres o él es y uno dos tres cuatro tierras los primeros tres deberían ser o él es open line sobre los dos ahí tenemos overload ahí está igual es está igual y ese está está un poquito alto miren este está un poquito alto punto 300 1.3 1.300 entonces vamos a verificarlo sólo con otros con otro volvió otro bitmap sólo para asegurarnos de que eso ese valor esté más o menos igual y este volvió me dice no martín debería ser lo que dice el otro 700 algo así y 700 alrededor de 700 y este no tiene los valores mixta x w no tiene valores vamos a ir a ver si tiene este 13 13 13 digo 12 min y 12 min y 12 min y 12 min y el otro hemos abierto 12 min y 13 y 12 min y no está que debería estar entre los 600 así entre 6 700 y 600 mil y a mí este me está dando 1 2 3 4 1.3 a ver vamos a ver dónde si esta línea pasa aquí a este filtro y este filtro pasa al otro lado entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 a ver 1 2 3 4 5 6 vamos a mirar si es claro esta resistencia me da bien si del otro lado la resistencia 1.3 a miren aquí en este lado de esta resistencia me da punto 300 del otro lado la resistencia me cambia el valor a 1.3 voy a mirar mi otra porque la tenía aquí para para sacar ese ese fps ya que le faltan muchas partes no sé si tengamos el valor acá que sería aquí en esta resistencia y me da me da que me da esto l o l tal vez porque no tiene nada esa pobre ahora este es mi bordo nante que no sé si sirva pero vamos 1 2 3 4 1.3 a ese es un valor normal de este lado de resistencia tendría que tener 300 del otro lado de resistencia es donde cambia el valor a 1.3 estamos bien los esquemáticos son los bitmaps están un poquito diferentes listo falsa alarma 1.3 estoy bien luego va una tierra y luego le seguimos no no es está alto 1. algo miren 1. algo acá en nuestro mismo dice 254 y el otro y el otro dice que debería 250 ya me traigo mi bordo nante y vamos a preguntarle a esta que debería ser después de la tierra es el que tiene el valor este va a ser la tierra y el otro este de aquí debería ser 287 mire el de nuestro teléfono es 1234 este es el que teníamos así alto este va a ser la tierra y este es el de 1 punto y algo 1.50 a ver viene a dar este condensador de aquí pareciera viene a dar acá viene a este condensador y pasa a esta resistencia o filtro no sé qué es de resistencia listo entonces dice que viene bien 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 aquí viene a dar y del otro lado de este filtro aquí estamos bien miren de este lado estamos bien 200 algo de este lado ya estamos en 1 punto y algo vamos a ver si estamos bien este en el segundo de arriba vamos a ver si es el segundo de arriba y es el segundo de arriba y me parecer esta es un filtro pero aquí me marca como resistencia de red algo vamos a mirar acá lo que es este de aquí y este me dice que es este de acá este ni siquiera me dice que el tipo de componente es este bueno al parecer este componente aquí tengo el valor correcto aquí ya no lo tengo correcto que voy a hacer voy a quitarlo y voy a ponerle otro listo entonces voy a ponerle cautín y a ver si lo puedo quitar sin dañar más o poner un poquito del floxis aquí pero un poquitito floxis no lo voy a echar toda la jeringa así listo pongo un poquito de estaño perfecto voy a mi bordo nante está de aquí que le falta todos los huesos voy a mirar si puedo extraer este de aquí sin dañarlo con unas pinzas para agarrar lo traía más flox perfecto ahí está mi tarjeta madre la buena la del cliente y lo ponemos esto por aquí listo vamos a ponerle airecito sólo para que se ponga más suave porque si luego con el cautín va a quedar bien sólo que va a quedar medio pecho hacha dice mi en mi tierra ahí está hay chisachi los mariachis como quemar listo vamos a hacer otra vez la prueba aquí teníamos un punto y agua y también punto 200 beautiful y aquí hasta parecía que no estuviera grabando me está saliendo normalmente cuando no estoy grabando salen cuando me pongo grabar me doy en la jeta pero ahí está tenemos el valor vamos a ver si con eso es suficiente vamos a agarrar nuestra pantalla de nosotros ya no vamos a tratarla al cliente listo vamos a agarrar nuestra fuente alimentación buscar iphone 12 iphone 12 iphone 12 y 15 el mismo a ver vamos a darle encendido buscar el pin de encendido que es este de aquí y vamos a mantenerlo ahí por unos 10 segundos 5 segundos tal vez hasta que miremos 200 acá ahí está apólogo vamos a ver jajajaja y luego ahí está el logo de la manzana vamos a ver que si funciona el touch esperemos crucemos los dedos funciona el touch porque no se mira martín porque no se mira claro porque no alcanzó a mirar miren tal vez este tiene el sistema operativo antiguo el más viejito que requiere que el sensor de proximidad esté conectado de lo contrario no se va a mirar claro entonces el de nuestro cliente tiene su sensor de proximidad para un 12 mini no sé si yo tenga un próximo eres un sensor de proximidad podemos hacer lo mismo vamos a darle aquí vamos a mirar acá 200 200 200 200 por eso es muy importante desconectar lo que es la batería vamos a ver a miren esta pantalla no aprende con esta pantalla que el cliente nos mandó no enciende por eso es muy importante les digo desconectar la batería porque acá tal vez lo que pasó es que tenía la batería conectada le cambiaron pantalla y punto se quemó ese ese filtro no y dejó dar imagen trataron batallaron 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 hasta que dañaron el fpc y luego para arreglar el problema del fpc lo dejaron pero vamos a ver si usando su sensor de proximidad del teléfono podemos hacer que nos dé una imagen clara no está vamos a ver si ahí está apólogo con nuestra pantalla si se mira ok con su pantalla de él no se mira pues también tiene un problema de pantalla bueno ya ya vamos vamos a ver que encienda no espera que encienda ahí está miren ven si ven blanco ahí está este teléfono está listo no nos mandaron password vamos a pedirlo sólo para verificar que funciona el wifi a que todo lo demás funcione pero este teléfono antes de ensamblarlo lo que tenemos que hacerlo es ponerlo en lo que es la máquina ultrasonica para sacarle todo ese exceso de flocks y dejar esto limpiecito después de eso pues añadirle pastita en estos con en estos condensadores componentes de alrededor del fpc como estaba así dejar un trabajo de calidad entonces gracias por mirarnos si tiene un teléfono como estos no te enciende y que lo llega a un taller que ahora ya no enciende o que no le pudieron dar la solución y quieres que nosotros te lo arreglimos ya sabes puedes contactarnos toda la información en la parte de abajo y te gustan nuestros vídeos suscríbete al canal da no me gusta comparte comentarios en la parte de abajo nos miramos hasta la próxima